Muy buenas a todos en este nuevo vídeo del canal Las Movidas de Ziquián Hoy, como podéis observar, os traigo un nuevo unboxing Concretamente una carta certificada que me ha llegado recientemente Y nada, como de costumbre, vamos a ello ¡Ah! Ya tenemos algo ahí Ya tenemos algo en pantalla, ¿y sabéis por qué? Porque es la tercera vez que hago este vídeo No me gustó como me quedó la primera vez, no me gustó como me quedó la segunda vez Así que, bueno, a ver si a la tercera va la vencida Bueno, tenéis ahora mismo en pantalla un grupo importante Son más o menos unas 30 monedas de 10 céntimos franceses del periodo más o menos de entreguerras, ¿vale? Hay alguna ya de la guerra, como sería esta de aquí, que es del 39 Y sobre todo estas, bueno, aquí hay dos, pero esta, que es del 41, ¿vale? Y, bueno, ¿qué os quiero contar yo de estas? Pues mirad, de primeras os voy a cantar los años 1920, 21, 22, 23, 24, 25 Del 25 saltamos al 29 Del 29 saltamos al 33 Del 33 al 35 36 Saltamos otra vez al 38 39 Y el último salto al año 1941 Bueno, pues este lote, permitidme que os diga ¿Por qué lo compré? Lo compré básicamente porque este es un lote Como yo suelo decir Un lote rellena huecos Estas monedas francesas De 5 céntimos, de 10 céntimos, de 25 céntimos De la época de entreguerras E incluso de la época de la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal También son de este estilo O sea, monedas con un agujero en el centro Es una moneda que me gusta coleccionar Entonces, yo cuando vi el lote Vi que había ciertas fechas que yo no tenía Y aunque la conservación de las monedas No es la mejor Y os puedo asegurar que hay cosas muy Muy chungas por ahí abajo Bueno, lo pensé, vi el precio Le di vueltas y dije yo Mira, por el precio que es Y teniendo la posibilidad De rellenar un par de huecos Con alguna moneda que no esté tan tan mal Pues no le voy a decir que no Y efectivamente No le dije que no Si no, no estaba aquí haciendo el vídeo Por tercera vez Y bueno, pues de estas monedas Que son de cobre y níquel No tendría mucho más que comentaros La verdad Así que Si me dais un minuto Las voy a sacar del plano Ordenadamente Porque aún las tengo que revisar Porque, claro Me tengo que quedar con Con un ejemplar De aquellos años que no tenía Y los años que sí que tengo Pues O bueno, las monedas que por X o por Y Acaban repetidas Esas van para intercambiar Os acabo de decir Que son unas monedas de cobre y níquel Eso es correcto Son monedas de cobre y níquel Excepto esta Vale Esta concretamente Que es del 41 Esta ya no es de cobre y de níquel Esta ya es de zinc Si no recuerdo mal Y de hecho Fijaros Para que comparéis Seguro que en pantalla Veis que hay diferencia Hasta en el metal Vale Y bueno Porque veáis como es el lado trasero Creo que se ve que hay diferencia Que el metal no es el mismo Vale Esto es buen indicativo Que se hagan las monedas de zinc Es buen indicativo De que había comenzado la guerra Y que ciertos materiales Pues hacían falta Para las industrias de guerra Nunca mejor dicho Y bueno Y aparte de este Lote de monedas francesas Otra moneda que me ha llegado En esta carta Es esta moneda de Churchill Conmemorativa de Churchill Es una moneda De Inglaterra Concretamente Del año 1965 Recalco lo de 1965 Porque es precisamente En ese año 1965 En el que Churchill fallece Entonces pues bueno Imagino que A causa de Bueno De su fallecimiento Churchill Que fuera Primer ministro británico Durante un mogollón de años Seguro que A todos os suena Que durante la Segunda guerra mundial Era el ministro A la cabeza Del gobierno británico Pues bueno Pues cuando fallece Se le dedica Pues en este caso Esta pieza Nomismática Si no recuerdo mal Esta moneda No es de plata O sea De eso estoy seguro Esta moneda no es de plata Pero sin embargo Creo que Se había acuñado Una moneda Exactamente Idéntica a esta Pero que el material Era plata Quizás con fines más Pues de coleccionismo O algo por el estilo No lo sé Y esta moneda Sería de Cobre y de níquel Vamos Me atrevería a decir Que es de Cobre y de níquel Y bueno No tengo mucho más Que contaros Así que Nada Espero que os guste El nuevo vídeo A mi me va a gustar Creo que no lo voy a hacer Por cuarta vez Así que Nada Espero lo dicho Espero que os guste Este nuevo vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente ¿Verdí? ¿Verdí? ¿Verdí?